Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta segunda etapa del año Esta etapa que ya va a ser la última de todo este año con todos estos problemas que hemos tenido pero bueno, con la esperanza de que lo vamos a terminar bien Bueno, espero que hayan tenido unas lindas vacaciones que hayan descansado para que tengan fuerzas para seguir y bueno, ya tener paciencia no hay otra cosa, todo esto es nuevo para todos así que bueno, hay que estar tranquilos y bueno, hacer las tareas de esta forma virtual que se nos ha presentado así que bueno, pero hay que tener fe y esperanza de que todo va a ser bien que vamos a llegar bien a fin de año Bueno, espero que pasen también un excelente Día del Niño el domingo porque se lo merecen por todo el esfuerzo que han hecho de estar en sus casas y bueno, estoy seguro que se han portado muy bien así que es un día que este Día del Niño es un día para ustedes que lo pasen de la mejor manera posible bueno, y vamos a estar en contacto vamos a estar en contacto con estas llamadas que hacen las EÑOS que estamos interviniendo también nosotros los profesores de especialidades así que bueno, vamos a estar en ese contacto bueno, les deseo lo mejor y como les dije recién bienvenidos a esta segunda etapa del año bueno, nos vemos pasenla bonito chau chau chau